El niño de hoy ha cambiado. Su manera de aprender ha cambiado. Nosotros mismos, madres, padres, profesores, maestros, estamos cambiando. La educación debe cambiar también. Hola, soy Noemi Pagimal. Y en este video, 13 Pasos Sencillos de Pedagogía 3000, vamos a ver paso a paso exactamente quién es el niño de ahora, los jóvenes de ahora, qué hay que hacer, qué no hacer, cómo conseguir esta educación integral que tanto necesitamos. Es muy importante darnos cuenta que el niño de ahora ya no es lo mismo. Del niño del siglo pasado, de mi generación. En antropología se dice que se perfila un nuevo, un nuevo homo, un nuevo ser humano que ya trabaja todo su potencial. Una sensibilidad más alta, una manera de aprender mucho más rápida, una conciencia, una habilidad de percibir las cosas mucho más alta. Y en función de este niño, de este joven, de este adolescente, tenemos que construir esta nueva educación. John White, miembro de la Asociación de Antropología Americana, plantea que Se está perfilando una nueva humanidad que se caracteriza por una psicología ya modificada, basada en la expresión del sentimiento y no en su represión. Esto se traduce en una motivación solidaria y amorosa, no competitiva y agresiva, Una lógica multinivel integrada, no lineal secuencial, un sentido de identidad inclusiva colectiva, no aislada individual y capacidades psíquicas utilizadas con propósitos benevolentes y éticos. Así que estamos frente al niño cuya sensibilidad, percepción es mucho más alta, que sea en el ámbito físico, todos sus sentidos son más alertas, perciben mucho más y más allá. Toda su parte emocional es más alta, su manera de aprender es diferente, también su manera de ver la sociedad, el medio ambiente, la ecología es mucho más sensible. Y finalmente un niño cuyo nivel intuitivo es más alto, percibe de manera mucho más aguda la parte psicoemocional y hasta espiritual de los demás y de uno mismo. Los cambios son tan rápidos y tan masivos, sabemos que en todos los países, en todos los sectores socioeconómicos, culturales, hay esos cambios en los niños de ahora, masivamente. Entonces, lo que plantean los antropólogos de ahora es un cambio de Homo, de Homo sapiens sapiens, pasamos al Homo noeticus, o sea, un hombre de conciencia.